Hasta el próximo lunes 28 de junio tendrán plazo de acercarse a las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio todas las personas diagnosticadas con diabetes e hipertensión y que pertenecen a la nueva EPS subsidiada para la toma de muestras de tamizaje y exámenes de laboratorio que les permitan verificar y garantizar su estado de salud. En este momento en la búsqueda de pacientes con diabetes e hipertensión de la nueva EPS subsidiada con el fin de tomarle los laboratorios y tamizaje de talla, peso y presión arterial para realizar un importante seguimiento y control a sus enfermedades. Zulma Letzandra Salazar Becerra, coordinadora de gestión hospitalaria del Hospital Regional del Magdalena Medio explica qué deben hacer estas personas convocadas por el centro médico. Dijirse a la institución al hospital regional desde las 6 de la mañana hasta las 8 am de lunes a viernes. Se presentan en facturación y allí sin remisión, sin ningún tipo de documento, solamente con la cédula de identidad. Con el documento de identidad les pueden hacer la facturación para que se realicen los laboratorios correspondientes. A través de la línea de WhatsApp 310-882-8546 usted también podrá agendar su cita de control.